Pues venga, mucha suerte y atención Juanjo, preguntas de historia, tiempo. ¿Qué conocido revolucionario francés murió asesinado en la bañera? Marat. Correcto. ¿Sabe? ¿Sabe como a fresa? A saber a fresa, a un pepino. ¿Qué? Oye, ¿a ti no te parece un poco raro que Fátima no te señales de hoy hace tres días? Bueno, se habrá ido al Quintana Mambiru a ver a la familia. Pero que siempre que se va de casa unos días avisa. Yo pensé, cuyo. Se habrá despistado, habrá ligado con algún tío. Que diga, pero si podría ser mi madre. Oye, no te pases. Que también puedes ligar. Además tú no eres tan jovencito ya, ¿eh? Que estoy dándole vueltas a la cabeza. Además, me huele un poco raro. Aunque te huele raro a ti también. ¿Te huele raro? Tío, huele un poco raro, yo que sé. Será el baño. Pero buen tiempo pasaron ya los 50 segundos en este caso de... Eso no es el baño. ¿Qué? ¿Qué? No me jodas, tío. No estás insinuando que está ahí dentro. No me jodas. Tenemos que entrar en su habitación. Pero ¿cómo entrar? Yo llamo a la policía. ¿Qué llamas a la policía, poño? ¿Cómo se llama a la policía? Que vamos a hacer el ridículo. ¿Y si no hay nada? No, y si se ha ido al pueblo de la familia. Pero tú has dicho que cuando va al pueblo avisa. Pues se habrá despistado. ¿Pero qué se habrá despistado? Que no me puedes meter toda esta mierda a la cabeza. Que me vuelves loco. Dame el teléfono. Que no. Yo no entro en la habitación. Pues si no entras llamo. No. Dame. Vale. Vale, y yo entro en la habitación. Pero tú me esperas en la puerta. No, no, yo no voy a entrar. Yo te espero en la puerta. Sí, 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 sí. ¿A ver? ¿A ti? Abre, coño. Coño. ¿Tú a ti estás bien? Te voy. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué hay? ¿Qué pasa? Joder, ¿qué hay dentro? Que hay un pepino encima de la cama. ¿Un pepino? ¿Tú eres gilipollas del susto que me has dado? Sí, un pepino con un condón. Que le gusta un pepino a esta mujer. ¿Qué pasa? Que soy el único vegetariano de la casa. ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta? ¿Se puede saber que hace la puerta de mi habitación abierta?